Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal El vídeo de hoy promete bastante los errores más grandes que se han cometido a la hora de hacer contratos Os voy a poner tres y uno de ellos es mío, el otro día cometí un error, de hecho ya lo visteis en otro vídeo He puesto una Blujem en un contrato, es que es para pegarme un tiro Pero hay gente que ha hecho cosas peores que la que acabo de cometer Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos contratos, let's go Vamos a empezar a ver mi error y de hecho os voy a comentar por qué lo cometí Así que vamos a ello, ahora mismo estaréis viendo en pantalla Estaba en un streaming poco después de abrir una caja Y de repente veis que pongo la 5-7 Blujem, mi 5-7 favorita, de hecho la llamé Azulita ¿Y qué me estaba pasando en ese momento? ¿Por qué puse la Blujem? Porque solo estaba mirando los estados, estaba concentrado en poner los peores estados Y ahí vi que era entre Minimalware y Fieldtested, dejé las Factory New y Minimalware como habéis visto Y dije bueno, hago el contrato y ya está Estaba fijándome en el chat, estaba fijándome en los estados y me toca esa USP Cortez ¿Cuánto he perdido aquí? Alrededor de 300 dólares Como veis empiezo a abrir cajas y aquí todo el mundo me empieza a spamear De hecho tenía más de mil personas diciéndome Black, te has dejado la Blujem en ese contrato, la acabas de cagar Y yo estaba diciendo, no me lo creo, no me lo creo, no puede ser, no puede ser, no puedo ser tan retrasado Aquí pongo 5-7 y mirar mi cara Mirar mi cara, me desespero y digo, hay que ser retrasado De hecho, es que como digo, no ves que está el arma fijada Tampoco te fijas en las armas, solo te fijas en los estados Y la he cagado Pero como digo, este es el tercer puesto Hay dos personas más que la han cagado y lo vamos a ver ahora Esto no es una cagada en el sentido de que ponga un arma equivocada Pero yo pienso que esta es la peor suerte que puedes tener en toda tu vida Estáis viendo a un streamer bastante famoso Se llama Rolf Monster Es un streamer que controla muchísimo, muchísimo en el tema de skins Más que yo, es una auténtica locura Y vais a ver como en pantalla hay 9 caballeros Es que hay 9 putas caballeros Y va a hacer un contrato, ya os podéis imaginar que va a pasar De hecho, le dieron las skins para que hiciera el contrato Diciendo, bueno, así tienes un montón más de posibilidades Y luego me pasas el AVP Dragon Lore Y le toca el Akabulkan Fijaros en su cara O sea, es la cara de ser 1800 dólares perdidos Es la cara de la decepción Es la cara de Gaven, dame mi Dragon Lore Gaven, me has troleado esto, no puede acabar así Por favor, no me creo lo que está pasando Son 9 caballeros Ahora pienso yo que se pierde más dinero que antes Pero como digo, son 1800 dólares Y de hecho, vamos a ver ahora otro contrato Que hizo en el mismo día Que es un 50% de posibilidades De que toque esta Dragon Lore Como veis, 5 M4 caballeros Y 5 Dessel Eagle Hypnotic Y que creéis Que es lo que va a pasar Estáis todos en lo correcto Le toca, chicos y chicas Una AVP Lightning Strike 100 dólares perdidos Si sumamos todo Más, bueno, casi 3000 dólares perdidos En dos contratos Pero como digo Esto no es una cagada Simplemente es mala suerte ¿Queréis ver una cagada de las épicas? Vamos con el puesto número 1 Y estáis viendo ahora mismo en pantalla Un chino, un streamer chino Haciendo contratos De hecho, he visto que tiene varias armas de valor Y como veis Acaba de poner una USP Con 4 Titan Olo Valorado en más de 4000 dólares Le ha pasado lo mismo que a mí Pero bueno, lo importante, chicos y chicas O lo mejor es que la han gradeado No ha pasado de esa USP Que no valía tanto a una Zayres Acaba de poner 4000 dólares de arma Es lo más heavy que he visto en mi vida No me imagino su dolor O sea, yo he perdido 300 dólares Que me revienta el culo Son 300 dólares Imaginaros lo que podríais haber hecho con ese dinero Yo también, evidentemente Pero, eh, 4000 ¿Hola? Es más que una Dragon Lore Es una auténtica locura Y aquí vemos como un chino Acaba de cometer la mayor cagada de su vida De hecho, 4000 dólares se acaba de perder Es que es algo que no me acaba de caber en la cabeza Y aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si habéis visto alguna persona con más mala suerte Que el chino que acabáis de ver Algún despistado que haya puesto armas de mucho valor Dejádmelo en los comentarios Y haré otro vídeo Espero que os haya hecho al menos gracia Estas situaciones que, como digo, son despistes En mala suerte en el caso del segundo pobrecillo Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!